Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te comparto y les comento la información del pronóstico del tiempo muy importante para hoy porque tenemos todavía la presencia de lluvias para puntos de Centroamérica al mismo tiempo que dejará o hará sentir las temperaturas un ambiente caluroso en el transcurso de esta tarde para Tegucigalpa. Ahí sí no pasan de los 28 grados que están pronosticados para hoy por la tarde bajo cielo mayormente nublado. Esas condiciones de cielo se van a extender hasta San Salvador, nada más que ahí la temperatura sí alcanza a los 30 y va a llegar hasta los 35 para Managua. Se prevé que esta tarde se reportan algunos chubascos. En el caso de Panamá serán 30 grados los estimados para esta tarde, mientras que en Ciudad Guatemala ahí no descartamos algunas lluvias durante las próximas horas. Ayer precisamente describíamos la cercanía de una zona de convergencia intertropical que esto estaría generando más nublados, más posibilidad de lluvia. Hoy esta zona ya está distante del país y tendremos la posibilidad de que haya lluvia, sí, porque además de eso, a pesar de que está ya distante del territorio nacional, tenemos incremento constante de humedad y eso favorece a que todavía tengamos vigente este pronóstico de lluvia. Aunque en el caso de San José la temperatura va a ir en aumento y para hoy por la tarde el valor más alto está pronosticado en los 30 grados. Durante la noche serán 21 en la temperatura, el cielo parcialmente nublado, apenas un 20% de posibilidades de lluvia para mañana jueves. Algunos chubascos no se descartan. El viernes se prevé cielo mayormente nublado y las temperaturas van a marcar 18-19 grados temprano, 28 a 30 para jueves, viernes, sábado. Esperamos que en esos dos días se reporte cielo mayormente nublado y hasta entonces van a continuar algunas lluvias. El resto de la entidad, altas temperaturas para hoy por la tarde, Liberia 35 grados, Punta Arenas estaría llegando a los 32 grados hoy por la tarde, 30 para Guapiles, también en Limón, ahí sin lluvia. Por cierto, con cielo soleado, mientras que en Cartago y Neili no se descartan algunas lluvias durante la tarde de hoy miércoles. Este es el reporte. Alejandro, continuamos con ustedes. Hay más noticias. Muy buenos días.